Britney Spears pierde a su bebé al comienzo del embarazo La artista estadounidense ha compartido por medio de sus redes sociales una situación que la tiene en un estado emocional bastante decaído, pues publicó que no pudo lograrse el nacimiento de su hijo que esperaba con Sam Ashgari. Britney, de 40 años, dio a conocer que con su profunda tristeza anunciaba que perdieron al bebé que milagrosamente concibieron, noticia que ha dejado devastada a toda la familia, pues estaban muy emocionados por la llegada de este nuevo integrante. Finalmente señaló que continuarán tratando de expandir a la hermosa familia, pero que por el momento necesitaba que los medios y admiradores les dieran la privacidad para afrontar este suceso. Cuéntanos qué opinas de su decisión de expandir su familia, háznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. Gracias por ver el video.